¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¡Hey! Bienvenidos a otro nuevo video de Black el Fantasma. ¡Hey! En esta ocasión vamos con rumbo a la Poza de la Culebra. La Poza de la Culebra está ubicada en el río Río Sapo, en el municipio de Arambala, en el cantón Tierra Colorada. Nosotros vamos para allá. Por acá estamos el puente que pasa sobre el río Río Sapo, el río famoso por los combates antes de la guerrilla contra el ejército. Así que señores, acompáñenme para la Poza de la Culebra. Acá estamos ubicados Cabal, en el puente del río Río del Sapo, señores. ¿Cómo estamos? ¿Estamos ubicados? No, no. Vamos para la Poza de la Culebra. Ah, sí. Ajá. ¿Y esa Poza de Honda? Sí. ¿Cuánto fue esta zona? Nueve. Nueve. ¿Y hay gente que se mete ahí o no? Sí. Sí. ¡No! 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 ¿Por qué andamos? Andamos ¿Vamos para la culebra o? ¿Para la posa de la culebra? Vamos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos amigos? Hemos llegado a la posa de la culebra Como les decía, esta posa está ubicada en el municipio de Arambala En el cantón Tierra Colorado La entrada vale un dólar por persona Y un dólar por parqueo del vehículo Está recomendada, la calle está palastreada Bueno, está bueno para venirse a dar una escapadita alejada de la ciudad Del humo, de la calor Así es que Por acá Esta, la posa de la culebra estaba ubicada sobre Es el río Sapo Río Sapo Río no está nada contaminado Señores De nuevo, este, el fantasma Visitando algunos lugares para que usted conozca Y para que tome en cuenta Para esta Semana Santa Para que pueda venir a disfrutar con su familia Para venir a disfrutar de los De los hermosos lugares que tiene nuestro Nuestro pulgarcito Nuestro querido El Salvador Agua completamente limpias Si usted ya lo ha oído mencionar La poza La culebra Hermoso paisaje, la verdad Última Hasta la próxima La culebra Aquí se puede venir a acampar Se puede venir a quedar la noche Amplio, hay parqueos Así que señores Municipio de Arambala Departamento de Morazán Cantón, tierra colorada Muy bonito la verdad Muy bonito A esta hora de la De la mediodía Anda mucha gente Anda mucha gente disfrutando De la mediodía 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así es que aquí... Bueno, nosotros llevamos de salida, pero aquí se adentra. Así es que, señores, no dude en suscribirse al canal. Así que gracias por mirar los videos de Black El Fantasma, señores. En esta ocasión les presentamos ahí un poquito de la poza de la culebra. Esto está en el municipio de Arambala. Hey, saluditos, saluditos especiales. Y gracias, gracias ahí por mirar los videos. Hey, bendiciones.